Los diálogos de barrios son un espacio de análisis y conversación entre los distintos actores del programa Quiero Mi Barrio. Hemos convocado a dirigentes, vecinos y vecinas de los 520 barrios a lo largo de todo el país. Es una instancia para conversar y reflexionar sobre situaciones que son comunes a la vida comunitaria, como son vivienda, barrio, ciudad y país. La reflexión gira en torno a reconocer la participación de la comunidad, la asociatividad que potencia la vida comunitaria, la ciudadanía y el ejercicio cívico, el territorio y la visión que la comunidad tiene para su desarrollo. Con el objeto de fortalecer la vida comunitaria, la sostenibilidad de las obras en los barrios, la intersectorialidad y gestión barrial y el ejercicio ciudadano en los espacios de participación para un mejor país. Somos parte de una realidad común y a pesar de las diferencias territoriales hay necesidades y problemáticas que compartimos como parte de un todo. Y ese todo está definido por el barrio, la ciudad y el ser sociedad. Creemos firmemente que con estos diálogos aportamos en la construcción de una mejor sociedad y una mejor ciudadanía. Queremos que las opiniones de los vecinos y vecinas sean parte de un documento que busca recopilar las reflexiones de los barrios de todo el país. No dejemos pasar esta instancia para aportar con su mirada, su trabajo y los sueños que cada uno de ustedes poseen. El objetivo del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet es avanzar en participación ciudadana, equidad urbana e inclusión social. Porque mejorar la calidad de vida es una responsabilidad que nos involucra a todos y todas. Barrio a barrio, construimos ciudad. Barrio a barrio, construimos ciudadano, equidad urbana e inclusión social.